Hola, mi nombre es Nori Kisbelimachi, tengo 22 años y yo creo que los jóvenes son el principal potencial que un país puede tener, puesto que la voluntad y el esmero que le ponen a cada cosa que hace, ayuda a contribuir al desarrollo de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!